La pregunta 16 habla sobre El cambio más característico y precoz que observa en la retinopatía diabética está representado por Bueno, lo más característico y lo más precoz es la presencia de microaneurismas Los microaneurismas no son más que dilataciones de los vasos Dilataciones aneurismales Que van a originar toda la serie de problemas que se presentan en la retinopatía diabética El problema pues es a nivel de microvasos Empiezan a haber alteraciones en su permeabilidad Se empiezan a producir exudaciones Y al final el paciente pues empieza a presentar problemas visuales Que pueden ser incluso llevar hasta la ceguera Acuérdense que la retinopatía diabética en países desarrollados Es una de las primeras causas de ceguera Ahí tenemos por ejemplo Presencia de microaneurismas Hay hemorragias también interretinales Pero aquí tenemos bastantes microaneurismas Aquí también tenemos una mancha logonosa Expresión de lo que es Un área de isquemia Y aquí en la angioflorecenografía podemos observar Como si fuesen puntos iluminados Como si fuesen así como bombitas de navidad En todo diseminados cerca a los vasos Que es su origen prácticamente Podemos observarlo claramente Siempre una angioflorecenografía es bueno hacerlo En pacientes que ya tienen un periodo de tiempo largo De diabetes Y que no hay ningún signo oftalmoscópico Porque a veces los signos oftalmoscópicos No permiten ver cosas tan pequeñas En algunos casos una angioflorecenografía Nos puede dar mayor claridad Bueno, la pregunta 17 Habla sobre un término Que es la faquia Se denomina faquia Bueno, la faquia Es la ausencia del cristalino A Prefijo A Sin facos cristalino Ausencia de cristalino Esta faquia Se produce Por ejemplo En casos de Puede ser de trauma Puede ser Postcirugía Porque uno puede operar De repente no puede colocar un lente intraocular O algo O algún Este O alguna otra cosa O ya se había planificado Por ejemplo Que no se colocase lente intraocular Que ahora ya son menores los casos que se presentan De este tipo Pero bueno Al final Uno puede dejarlo al paciente A faquico O sea, operar Sacar la catarata y dejarlo a faquico Como les digo Ya no es lo usual Aquí tenemos por ejemplo El caso de un paciente Posoperado Que aquí prácticamente no tiene cristalino Pueden observar la pupila irregular Y acá un área de una eriectomía Periférica Extensa Probablemente haya habido muchas complicaciones No sabemos exactamente Cómo ha sido el cuadro Pero Pues A veces se decide Sacar la catarata Y como no hay sustento capsular A veces Se deja Sin cristalino Y sin lente intraocular El término de Cuando tiene en el ojo Un lente intraocular Se llama pseudofáquia La pregunta 18 Habla sobre un paciente De 52 años de edad Que acude a consulta Manifestando que hace 3 días Nota visión borrosa Con molestias En ojo derecho Que se acentúan Cuando está en lugares muy iluminados O en la calle Si hace sol Al ser explorado Encontramos una discreta Hiperemia conjuntiva Ojo hay una hiperemia conjuntiva Y tras la tensión Con colirio de fluorescina Sódica Observamos sobre la córnea central Una figura lineal Ramificada Ojo Figura lineal ramificada De unos 5 milímetros de longitud Que nos sugiere que estamos ante Bueno Ante esta figura Central Lineal y ramificada Lo único que nos toca pensar Es que es una queratitis De tipo Dendrítica Teñida por fluorescina Estas queratitis Dendríticas Son típicas De los Herpes virus Es una queratitis vírica Las queratitis bacterianas Dan Queratitis de tipo Redondeadas Centrales Bien Precisas A las Queratoconjuntitis Epidémicas Son Alteraciones Producidas por el Adenovirus Especialmente En adolescentes Y adultos Y quedan Infiltrados Subepiteliales Que tiñen Con la fluorescina En forma lineal En algunos casos No lineal Perdón Sino puntiforme En algunos casos La queratitis por acantamoeba Ustedes saben que la acantamoeba Es una ameba de vida libre Generalmente se presenta En pacientes Usuarios de lentes de contacto O sea generalmente Ese es un Un este Antecedente importante Y la queratitis por acantamoeba Tiene ciertas características Por ejemplo Es una Queratopatía Que Produce mucha Sintomatología Más no una Signología Abundante Es decir No corresponde La signología Con la sintomatología Uno puede ver una úlcera Que aparentemente Es pequeña Pero el paciente Quejarse demasiado Que uno hasta cree Que está exagerando Pero lo que pasa Es que estos Parásitos O estos amebas Son muy neurotróficos Y producen mucha irritación A nivel de los nervios Las queratitis Mediacamentosas Generalmente son Queratitis también Puntiformes De tipo Diseminadas Difusas Aquí tenemos Una queratitis De tipo Dendrítica Teñida Primero esta Con rosa de bengala Y esta con floreceína Como ustedes pueden darse cuenta Parece un arbolito O una dendrita Como mencionamos La diferencia Entre estas tinciones Que son tinciones vitales Rosa de bengala Y floreceína Es de que La tinción Con rosa de bengala Se produce Generalmente Cuando las células Todavía están presentes O sea No hay ningún tipo De alteración En la superficie El epitelio Está presente Pero está dañado Está enfermo En cambio En cambio La floreceína Tiñe los lugares Donde ya no existe epitelio En otras palabras La rosa de bengala Nos daría Un diagnóstico Más precoz Como colorante vital Que la floreceína Porque aquí todavía Existe el epitelio Pero dañado En cambio Aquí ya no existe epitelio Si nosotros Quisiéramos teñir Con floreceína Probablemente la floreceína No captaría En este Estadío La siguiente pregunta Habla sobre La tumefacción De la cabeza Del nervio óptico Secundaria A un aumento De la presión Endocraniana Esto tiene un nombre Bueno Hay que mencionar De que La tumefacción De la cabeza Del nervio óptico No es más Que un edema De papila Una neuritis óptica Una neuropatía óptica Isquémica Como lo pueden ver acá La neuritis óptica También se le llama Papilitis Todo esto Da por Consecuencia Un edema de papila Pero un edema De papila Asociado A una presión Endocraniana O sea Una hipertensión Endocraniana Mejor dicho Da como consecuencia El término Papiledema La atrofia de papila No se ve como Tumefacción Se ve como Una papila pálida Y la drusa Del disco óptico Si pueden simular Un edema De papila Pero en el momento En que uno hace Las pruebas Por ejemplo Desde color Y esas cosas No va a encontrar Mayores alteraciones Entonces aquí La respuesta Sería Papiledema Entonces acuérdense Una tumefacción De cabeza Del nervio óptico O sea Nos da una Edema de papila Pero Ese edema de papila Asociado A una Hipertensión Endocraniana Nos da el término Papiledema Ahí tenemos Por ejemplo Un papiledema Ven el borde Totalmente borroso Totalmente impreciso La pregunta 20 Habla sobre Lo que es Parálisis Del tercer nervio Ya generalmente Ahora ya no se habla De tercer par Porque Si yo tengo una lesión Por ejemplo De uno de los Nervios craneales Yo no puedo decir Es una lesión Del tercer par Porque no estoy Comprometiendo Al otro par Sino generalmente Es un nervio craneal Acuérdense que son dos No puedo hablar De lesiones Del tercer par Cuando solamente Se compromete uno Uno de ellos Entonces sería mejor O más correcto Mencionar Parálisis Del tercer nervio craneal Bueno ¿Qué observamos En estos casos? En estos casos Vamos a observar Una tosis palpebral Y eso ya lo hemos visto No existen Pupilas mióticas Sino en cambio Midriasis Generalmente paralítica Siempre y cuando También como les decía El tercer nervio Este comprometido En una posición En una situación Porque en algunos casos Se puede presentar La tosis La oftalmoplegia Pero Generalmente La pupila No está comprometida Y esto es una cosa importante ¿Por qué? Porque cuando Asociamos una parálisis De tercer nervio Con Midriasis Quiere decir De que el problema Es para resolución Quirúrgica Por lo general Mientras que cuando Tenemos un tercer nervio No asociado A una midriasis O sea La pupila Totalmente normal Generalmente El problema Es de tipo O de resolución Médica Ejemplo Una persona Con diabetes Puede producirse Una parálisis De tercer nervio Sin compromiso De la pupila Una persona Que tiene una hipertensión También puede producir Un tercer Una parálisis De tercer nervio Sin compromiso De la pupila Pero cuando Uno tiene un problema Por ejemplo Una neurisma De la comunicante Posterior Por ejemplo Que esté originando Lesión O estímulo A nivel De la vía Del tercer nervio Ahí vamos a encontrar Una Parálisis de tercero Con compromiso Pupilar O sea Nos serviría Para hacer La descripción Esto tiene Tratamiento quirúrgico Hay compromiso Pupilar Esto no tiene Tratamiento quirúrgico Sino tratamiento médico No hay compromiso Pupilar Ok Bueno La respuesta entonces Es la C Tosis parpebral Ojo dirigido Hacia abajo Y afuera Migrasis paralítica Aquí tenemos el caso Podemos observar La tosis En el momento En que quiere mirar Para arriba No puede Prácticamente Hay una cierta limitación Quiere mirar Hacia Este ojo Mira Hacia afuera Y hacia adentro Este debería de mirar De hacia adentro Y hacia arriba Pero no puede hacerlo Porque hay una parálisis Del tercero Compromete el recto Inferior Y el recto superior Igual quiere mirar Hacia abajo No puede hacerlo Porque compromete El recto medio Y el recto inferior En este caso El recto lateral O externo Está totalmente Normal Aquí también está comprometida La excursión Hacia arriba Y hacia abajo Por compromiso De los rectos Superior E inferior Respectivamente La pregunta 21 Nos habla Sobre la parálisis Del recto superior Que impide llevar El ojo Cuando hay una parálisis Del recto superior La respuesta es Hacia arriba Y afuera Acuérdense de que Cuando hacemos La exploración Del recto superior Justamente Esta es la zona Que debemos explorar O sea Hacia temporal Superior Esa es la zona De influencia Del movimiento Del recto superior Aquí tenemos El caso De una parálisis Del recto superior Bueno En este caso Está mirando Hacia arriba Está haciendo Una supraducción Una superversión Perdón Y pueden observar Que este Ojo No excursiona Completamente La pregunta 22 Habla sobre Un detalle Anatómico Importante ¿Cuál de los siguientes Músculos No tiene su inserción En la anillo de zinc? El anillo de zinc Como ya lo había mencionado En las preguntas anteriores Es un Anillo formado Por la inserción De los tendones De los músculos Extraculares Que llegan Hacia Prácticamente El vértice De la órbita ¿Cuál de estos músculos No tiene inserción? Pues Todos los rectos Lo tienen El oblicuo superior También El oblicuo inferior O menor Es el que no Tiene la inserción Ahí lo podemos observar Por ejemplo Este de acá Que ustedes pueden ver Que es largo Y con Una tróclea Aquí está la tróclea Del oblicuo superior La porción muscular La porción Tendinosa Que se inserta En abanico Todos estos Tienen inserción A nivel de esto Que es el anillo de zinc El recto medio Que ustedes pueden verlo aquí La parte Medial También tiene inserción En la nieve zinc El recto superior Que está aquí También El recto inferior Que está abajo También El recto lateral Igualmente Pero el oblicuo Del párpado superior Recto inferior Y aquí miren Observen El oblicuo Inferior O menor Que se inserta En el hueso Cercano Como les decía A la fosa lagrimal No en la parte Del vértice Donde está el anillo La pregunta 23 Es la siguiente El cambio más característico Y precoz Que observa En la retinopatía diabética Estaba representado por Esto es una repetición De lo que ya les había mencionado Pero vale la pena Hacer hincapié Los microaneurismas El cambio Que inicialmente uno ve Son la presencia De microaneurismas Y un dato importante Un dato adicional Que les puedo dar Es que estos microaneurismas Generalmente se localizan Nasal a la papila O sea nasal al nervio óptico A la hora de examinar Oftalmoscópicamente O temporal A la mácula Esa es la zona Que más Frecuentemente Se observa Entonces Yo creo que eso Para todos Podría ser un dato importante Tenemos nuestro oftalmoscopio Y podemos revisar En esas dos áreas Que nos pueden dar Mucha luz Acerca del problema Edema de papila No se presenta En los casos De rellenopatía diabética Hemorragia Si se presenta Pero no es una cosa Inicial Generalmente Las hemorragias Ya son Producto de la ruptura De estos microaneurismas Neuritis óptica Es un problema Totalmente aparte Es una inflamación Del nervio óptico Y exudados Y exudados Duros Que se presentan También Como consecuencia De la exudación Y la reabsorción De la sangre Que sale De los vasos sanguíneos Con respecto a las hemorragias Habrá que mencionar Que hay hemorragias Interretinales Hemorragias en llama Y cada una Va a tener Una localización Por ejemplo Las hemorragias en llama Generalmente comprometen La capa de fibras nerviosas En cambio Las hemorragias Intrarretinales Están generalmente Localizadas En área de la Plexiforme externa Y de la nuclear interna Aquí tenemos Por ejemplo Observamos Hemorragias Exudados duros Confluentes En este caso Aquí también Más exudados Exudados duros Tal vez los microaneurismas No se vean Con mucho detalle Pero quien sabe Con un angio Se podrían ver Con mucho Más Más fácilmente Este Mencionemos De que Estos exudados duros Son Como les decía Trasvasación Del Suero O Sanguíneo En este caso Y luego La reabsorción De todos los elementos Formos Entonces Queda prácticamente Como un Como un sedimento Y eso es Lo que representa Los exudados duros Las manchas Algodonosas Que antes se llamaban Exudados Algodonosos Mal llamados Exudados Algodonosos Porque no son Exudados Sino son áreas De Isquemia Son Menos precisos Que estos Exudados duros Son más Blanquecinos Son de bordes Plumosos Y generalmente Pues Este Se pueden presentar No solamente En estas Retinopatías diabéticas Sino también En retinopatías Hipertensivas Y como les menciono Representan áreas De isquemia Aquí tenemos Por ejemplo El resultado De una Panfoto Coagulación Láser Ven Estas son Marcas Del láser Marcas recientes Cuando ya son Marcas más antiguas Empiezan a pigmentar Como ustedes pueden ver Aquí Pero miren Las marcas Que originan Toda esta zona Y como Hacen que El polo Posterior Todas las lesiones Las hemorragias Los micrónimos Desaparezcan Prácticamente Cuando uno Aplica el láser Lo que hace Es prácticamente Quemar Toda esta zona Pero lo quema Produciendo Que la parte Del polo Posterior Se preserve Toda esta parte Del polo Posterior Se preserva Por eso es que Cuando se hace La panfoto Coagulación El láser El paciente A veces Experimenta Como se hace Por ejemplo Hoy día Y al día siguiente El paciente Experimenta Como que le ha bajado La visión Y claro Le debe haber Bajado la visión ¿Por qué? Porque Toda esta zona Que ustedes pueden ver Acá es zona Quemada O sea zona Destruida Por el láser Pero Con lo cual Conservamos La parte Más central El concepto Es que Es como que Nosotros Tuviésemos Un campo Un campo Agrícola Por decir Y no tengamos Agua suficiente Para poder Irrigar todo el campo Entonces tenemos que Pues darle prioridad A una parte Especialmente La otra No importa Bueno No crecerá nada Prácticamente Estará muerta Pero Hacemos que La poca Agua que tengamos Irrigue La zona Más importante En este caso El polo posterior Con la sangre ¿No? La sangre Prácticamente Hacemos que Prácticamente Hacemos que La parte Preservamos La visión Macular Acá está la Mácula La otra Pregunta La número 24 Nos menciona La operación De catarata Ha evolucionado Enormemente Y así es ¿Cuál es el tratamiento Más adecuado En la actualidad? Bueno En La cirugía De catarata Ha ido evolucionando Como lo menciona La pregunta Y cada vez Pues ha sido Mayor el avance Con los nuevos Materiales Que se han ido Introduciendo En la En la práctica Clínica El instrumental Ha sido Cada vez Más sofisticado La pregunta Nos habla Sobre el tratamiento Más adecuado En la Actualidad Antiguamente O sea Cuando se empezó Las cirugías De catarata Se empezó Con las cirugías Intracapsulares Que era Prácticamente Extraer El cristalino Atíntegrum O sea Todo el cristalino La cápsula La corteza Y el núcleo Y ¿Qué es lo que sucedía En estos casos? Que no se podía Implantar Ningún tipo De Lente Intracular O alguna otra Prótesis Prótesis Para Que vaya ahí ¿No? Porque no había sustento No había dónde Colocarlo Pero en esa época No había tampoco Lentes intraoculares Pero ya cuando Empezaron a haber Experimentaciones Con lentes Intraculares Para corregir El problema fáquico Entonces Se vio que Lo mejor era Operar No Extrayendo La cápsula Porque eso No se iba a permitir Colocar Un lente Intraocular Y eso es lo que se hace Actualmente Extraer la catarata E implantar Un lente Intraocular Porque ahora Ya no se puede Pensar En Operar la catarata Y luego para Prescribir lentes Por ejemplo De montura O lentes de contacto Porque Eso también Nos da una serie De alteraciones Especialmente Aberraciones En cuanto Al tamaño Al problema De la magnificación Minificación Lo que hay Un término En oftalmología Que se llama Aniseiconia Entonces Para evitar Ese tipo De problemas De magnificación Minificación Mejor es Colocar Un lente Intraocular Para evitar Este problema Que les mencionaba Operación Corrayo El argón No es un láser Que se utilice Para el faco Inmulsificación O para Extracción De catarata Ahora se está Probando mucho Lo que es El facoláser Pero Todavía Pues No ha llegado A A ser aprobado Completamente Está en experimentación Actualmente Las cirugías Aquí tenemos Una catarata Por ejemplo Una catarata Madura Que produce Lo que llamamos La leucocoria O sea La pupila Blanca Bueno Como les mencionaba Actualmente Las cirugías Que más Se propunan Hacer Y las que Mejores resultados Tienen Son las de Facu Enmulsificación No quiere decir Que las otras No sean buenas Ni tampoco Sean actualmente Obsoletas Porque Dependiendo también Del grado De catarata Del grado De dureza Que tiene Tenga el núcleo Del cristalino Se puede optar Por una u otra Para seguridad Del paciente En este caso La facu Mulsificación Pues Es una técnica Que tiene ciertas Ventajas Se introduce Prácticamente Una sonda Que ustedes pueden ver Aquí Por una incisión Pequeña Y esta sonda Tiene Una punta Que vibra Que vibra A una Determinada Velocidad Que puede ser Regulada Y fragmenta Todo el núcleo De cristalino Luego Por medio De otra sonda Es absorbida O sea Prácticamente Fragmenta Los pedazos Y son absorbidos En otras palabras Emulsifica Todo el núcleo Lo absorbe Dejando Prácticamente Esta cápsula Que ustedes pueden ver Acá Integra ¿Y para qué? Para que esa cápsula Recepcione A un lente intraocular Pero como hemos hecho Una abertura pequeña Entonces tenemos que También introducir El lente intraocular Por esa abertura pequeña Y para eso Se usan lentes De tipo Plegables Hay lentes De silicona De acrílico Los de acrílico Actualmente Son los más usados Y como ustedes Pueden darse cuenta El lente Entra Fácilmente Después es acomodado Dentro de la Bolsa capsular Quedando prácticamente El lente Bien acomodado Esto que ustedes ven aquí Es las huellas De la cápsulotomía Anterior Que en este caso Es una cápsulorrexis Anterior La pregunta 25 Nos dice ¿Cómo se diferencia Un orzuelo De un chalacio? Bueno La diferencia Es que el orzuelo Es un proceso Infeccioso Del folículo Pizoloso Sabemos que Las pestañas Tienen Unas glándulas Hay un Todo un complejo Que es el El complejo Pilocebacio Entonces ¿Qué es lo que ocurre En el orzuelo? En el orzuelo Una bacteria Ingresa a través De ese De la pestaña Y se instala En el folículo Pilocebacio En el área Sebacia Específicamente Produciendo Una infección Localizada Esa infección Localizada Es lo que nosotros Llamamos El orzuelo Y por ser Las pestañas Localizarse En la parte Anterior Del párpado Entonces Justo en la Lamela anterior El proceso Tiene ciertas características Que se las voy a describir El chalaceo En cambio Es un granuloma Realmente Es un lipogranuloma De estas glándulas Que son las glándulas De meibomio Que se ubican En el grosor Del tarso Las glándulas De meibomio Son glándulas Que producen Una secreción Lipídica Que forma parte Del componente Lacrimal O sea La lágrima Es un Complejo Trifásico Que tiene Una parte Lipídica Producida Por estas glándulas Aquí tenemos Por ejemplo Lo que es un orzuelo Ustedes pueden darse cuenta Miren como El orzuelo Es mucho más anterior Más relacionado Con las pestañas Puede producir Un complejo Inflamatorio Marcado Que se puede extender Incluso dar Una verdadera Celulitis Preceptal Y este Bueno Como les mencionaba Este proceso Por ser Su origen Infeccioso La solución Es Colocarle Antibióticos O sea En este caso La antibiótico Terapia Con Conjuntamente Con los medios Físicos En este caso Paños tibios Producen La resolución Del problema A diferencia De lo que ocurre Con este otro Esta tumoración Que es el Chalación Que puede ser Un chalación Más predominantemente Externo O interno Estos Estos chalaciones O chalaciones Producen Más que Molestias A diferencia Del orzuelo Producen Problemas de tipo Estético Como ustedes pueden Darse cuenta Estos que Estos que están Estos que están Más pegados A la conjuntiva Si pueden Producir Ciertas Molestias Pero no son Dolores Específicamente No son dolorosos Estos como les dije Son lipogranulomas Que hay que Drenarlos Hay que Curetearlos O sea A diferencia Del orzuelo El chalación Si tiene Un tratamiento De tipo Quirúrgico Si hacemos Una diferenciación Entre lo que es El orzuelo Y el chalación Podemos ver Diferenciación Anatómica Porque uno En el caso Del orzuelo La localización Es a nivel De la glándula Pilo-sebácea De la pestaña O del complejo Pilo-sebáceo De la pestaña Es un proceso De tipo Infeccioso Refiriéndonos A la gente Patológico La sintomatología Es totalmente Diferente Porque produce Mucho dolor Muchas molestias Generalmente El paciente Con orzuelo Viene al día Siguiente O a los dos días De producido En cambio El chalación Puede Generalmente Puede venir Al mes O a los dos meses Teniendo la bola Pero sin tener Mayores molestias Y con respecto Al tratamiento También la diferenciación Porque en el caso Del orzuelo El tratamiento Es netamente Médico Mientras que En el caso Del chalación El tratamiento Es generalmente No vamos a decirlo Totalmente Generalmente Quirúrgico Si el chalación No tiene mucho Tiempo De desarrollo Todavía puede ser Reabsorbido Puede ser tratado Médicamente Pero si ya tiene Un tiempo De dos semanas Por decir Ya generalmente Eso se encapsula Y hay que hacer El curetaje Correspondiente Bueno Con respecto A la pregunta 26 Que creo que es La última Ya ¿Qué enfermedad Causa mayor Porcentaje De ceguera En el mundo? Bueno La que causa Mayor porcentaje De ceguera En el mundo Es la diabetes La diabetes Melitus Ojo Es una enfermedad Que está cada vez Apareciendo Con mayor Frecuencia O sea Cada vez Se detecta Más pacientes Diabéticos Más pacientes Diabéticos Una vez Conversando Con un endocrinólogo Me decía Un amigo Endocrinólogo Me decía Si nosotros Pudiésemos Vivir 120 años Probablemente La gran mayoría Seríamos diabéticos Bueno Eso podría ser Porque El problema De la diabetes Es un problema Que Como ustedes Saben Tiene Mucho que ver Con nuestro Ritmo De vida Nuestro estilo De vida Que cada vez Se va deteriorando Más Y la diabetes Va cada vez Ganando Mayor campo En el Primer mundo En países Desarrollados La degeneración Macular Relacionada Con la edad Y la diabetes Melitus Son las primeras Causas De ceguera En el mundo En los países Subdesarrollados Como el nuestro Tal vez Antes que la diabetes Esté el glaucoma Pero si Hacemos Un Prácticamente Un A nivel Global Un estudio De cuál es El que más Porcentaje De ceguera Deja Pues probablemente Sea la diabetes Con respecto A glaucoma Que también Quiero mencionarlo El glaucoma Es también Una causa Importante De ceguera Y acordémonos De que la ceguera En el glaucoma Es irreversible La ceguera En la catarata Es reversible Es decir Uno tiene una ceguera Por catarata Y una operación Soluciona el problema Pero en el caso De glaucoma Si uno no detecta Precozmente El problema Este La ceguera Va a llegar Y Lo más Grave De esta enfermedad Es que Glaucoma No es una Enfermedad Que dé mucha Sintomatología Generalmente Es Una enfermedad Que no tiene Mayor Es mayor Cuadro Clínico Y tal Es así Que se le llama El ladrón silencioso De la visión Porque va robando Campo visual Sin que uno se dé cuenta Entonces tenemos Que tomar en cuenta Que Glaucoma Se empieza El nervio óptico Cada vez A dañar Y por eso Es que La oftalmoscopía Es un factor Importantísimo En lo que es El diagnóstico De glaucoma Prácticamente El diagnóstico De glaucoma Se basa En tres pilares La oftalmoscopía Que nos va a determinar El grado de excavación O daño Del nervio óptico La tonometría Que es la toma De presión Intraocular Que nos va a determinar Un factor De riesgo Importante Que es la presión Intraocular Ojo De que Muchas veces Nosotros hablamos De glaucoma Sinónimo De presión Intraocular Elevada No es así Totalmente Tal vez así Que un gran porcentaje De pacientes Con glaucoma Tienen presiones Intraoculares Que nunca Las vemos Elevadas Por lo tanto El glaucoma Parece que es una enfermedad Que no Que es Multicausal Pero Lo que sí Es importante Mencionar Es que El único factor Que nosotros Podemos Hacer Variar Es la presión O sea Lo único Que podemos Manejar Es la presión Intraocular No hay otro Factor Que podamos Manejar Mucho se habla O se hablaba De la Corregulación ¿No? El flujo sanguíneo Por ejemplo Del nervio óptico Pero todos Esos son factores Que uno No puede Estar Manipulando Realmente Bueno Entonces tenemos La oftalmoscopía Que habíamos mencionado La tonometría Y el otro Pilar Fundamental Del diagnóstico De glaucoma Es el campo Visual Como ustedes Pueden darse cuenta El campo Visual Se va Menoscavando Periféricamente O sea Prácticamente Al final Nos queda Una visión Central Y como esto Es tan lentamente Tan progresivamente El paciente No se da cuenta Hasta estadios Muy avanzados Minoscavado